... Ignacio, ¿querés contarnos un poco cómo es el mercado ganadero? Mirá, el mercado está pasando un momento, yo te diría, de una estabilidad hace un tiempo largo. Pensar que estos precios los alcanzamos en diciembre prácticamente del año pasado, después hubo una pequeña baja y a partir de marzo se mantuvieron a estos valores. Y yo diría que frente a la inflación han perdido un porcentaje importante, con lo cual la rentabilidad del sector está bastante tirante en este momento. Y después nos encontramos en este momento, en un momento que la faena en la Argentina ha bajado alrededor del 10%, pese a eso, digamos, los precios no suben y estamos en el momento pico de salida de Hacienda de Fitbit, con lo cual lo que es consumo, pensamos que por uno o dos meses más no va a haber ningún movimiento. Y después, bueno, la oferta y demanda irá marcando el futuro de los precios. Bien, según tus proyecciones, ¿estarías esperando que para fin de año repunten un poco los números? Yo diría que para fin de año, básicamente en noviembre y diciembre, debieran mejorar un poco por una mayor demanda. Y después, al quedarse la carne tantos meses, en un momento que suben las demás cosas, alimentos y todo, yo creo que hay una expectativa para que mejore un poco. Y después probablemente el año que viene, en febrero, marzo, abril, el mercado sí ahí esté más firme porque no va a haber Hacienda Gorda de Fitbit. Respecto a la posición del mercado, en este traslado de Liniers a Cañuelas, ¿ve alguna ventaja, algo que destaque de este traslado de Hacienda? No, el traslado yo te diría que lo sentimos todos los que trabajamos en este mercado, especialmente consignatarios y compradores, extrañamos Liniers, lo que pasa que teníamos conciencia que era muy difícil mantener un mercado de esta naturaleza prácticamente en el centro de la ciudad. Vos pensá que el primer mercado donde se empadenaba en la Argentina, porque se metía Hacienda para el consumo de Buenos Aires, fue atrás del Cabildo. Después pasó a Plaza Miserere, en 11. Después pasó a Parque Patricios, después a Liniers y ahora a Cañuelos. Espero que no nos manden a La Pampa. Bien, Ignacio, como dije al principio, no hay duda de que sos un idóneo en el tema. Bueno, muchísimas gracias. Y creo que yo soy un fanático vocacional de la ganadería, así que creo que la ganadería, con sus más y con sus menos, tiene perspectivas una vez que se estabilice un poco el país, que todavía le falta como dar un poco los precios relativos. Así que soy optimista con respecto al futuro de la ganadería.